¿De dónde habrá sacado la mujer de Nacho mi teléfono? No sé qué hago acá. Hola Liliana, gracias por venir. Señor Isabela, no entiendo, ¿para qué me citó? Perdóname, pero hay hechos que como mujer no puedo quedarme callada. ¿Pero qué pasó? Tiene que ver con el señor de las casas. Miguel Ignacio ni siquiera sabe que soy acá. Mozo, mozo por favor, dos amaretos. No, no, muchas gracias, pero a mí no, es muy temprano para tomar. Lo que voy a decirte tiene que suavizarse con algo. Ay señora Isabela, me está asustando, ¿qué ha pasado? Liliana, Tito te engaña. ¿Qué te ríes? Perdóname, esa es la sorpresa. Es imposible que Tito me engañe. No pongas la mano al fuego por ningún hombre. Señora Isabela, yo agradezco su presentación. Pero yo lo vi, lo vi, lo vi bailando y apachurrando a una tipita de medio pelo. ¿Cómo? ¿Dónde? Fuimos a la fiesta de la casa de los de enfrente. Ustedes. La familia Maldini fue a una fiesta en la casa de los... Ya cállate, no agarroche tampoco. Ay, perdón, perdón, disculpe. Pero bueno, señora Isabela, si eso era lo que me quería decir, no se preocupe. Voy a hablar con Tito. ¿Qué? ¿Así nomás? No te da pena, pero si es tu novio. ¿Si no? ¡Qué terrible! ¿Cómo me va a engañar a mí? A mí, si yo lo quiero tanto. No, desde hoy, Tito ha muerto para mí. Yo no sé qué le viste a ese microbucero con cara de ratón hambriento. Pero si lo quieres, tienes que tenerlo bien vigilado. Sí, señora Isabela, tiene toda la razón. Vamos a ponerlo en su sitio. ¿Cómo, pero...? ¿Los amaretos? ¿Qué amaretos? Vamos a ponerlo en su sitio en este momento. ¿Pero ahora? Vamos, no podemos perder ningún minuto. Es más, vamos a ponerlo en su sitio. Ahí se está. Bueno, Lili, ahora ve y cuadra a ese tramposo. Señora Isabela, muchas gracias. Pero este es un asunto entre Tito y yo. Yo lo sé, si yo no me estoy metiendo. ¿Cuándo me he metido yo? Muchas gracias por traerme. ¿Y qué le vas a decir? Que no lo vuelva a hacer. No, no, Lili. Así no. Con los hombres hay que tener mano dura. Al primer indicio que ves, ¡ah! Y se acabó todo. Ya. Gracias por el consejo. ¿Y cómo crees que yo tengo a Miguel Ignacio? Él me es súper fiel. Porque él sabe que a la primera lo mato. Por eso él nunca sacó los pies del plato. No, no. Si se ve que él es un hombre súper fiel. Y bueno, tú tienes a tu microbucero, pues... Si eso es lo que tienes, hay que conservarlo. Así que ve y cuádralo de una vez. ¿Se va a quedar ahí? Pero claro, si nadie me ve, ¿quién me va a ver? Mira. Ahora me ves. Ahora no me ves. Ahora me ves. Ahora no me ves. Ahora me ves. Ahora no me ves. Mira, mira, mira.